Mira como pide ayuda, mira como pide ayuda Está cerrado Lleva la máscara de Mickey Mouse pero además reconocible totalmente eh Mickey Mouse chicos y chicas ha sido completamente liberado Y es que gracias a ello tendrá no solamente dos películas de terror sino que además tendrá un videojuego Y es que será protagonista de varias producciones audiovisuales de terror Ahora que su primera versión presentada en 1928 ha pasado a ser de dominio público en Estados Unidos O sea que tendremos una película de comedia, una película de terror si has oído bien Y un videojuego de máximo terror Mickey's Mouse Trap Mickey sería también el protagonista de una película de terror slasher titulada Mickey's Mouse Trap Sobre un grupo de amigos adolescentes que son aterrorizados por un asesino que usa una máscara del popular ratón para perseguir El primer adelanto de la cinta web publicada ya mismo así que vamos a reaccionarlo y ahora os voy contando un poquito más sobre el tema Esto es surrealista en serio Fiesta adolescente Me dices que esto es una broma y te creo eh Hay sangre por todos lados Uy Uy Mickey Mouse Steamboat Willie La primera película de Mickey Mouse Es esta chicos Oh Uy Mira como pide ayuda, mira como pide ayuda Está cerrado Lleva la máscara de Mickey Mouse pero además Reconocible totalmente eh ¿Qué pasa si estuviera en una película de terror? Guau Mírala Después de la de Winnie the Pooh Esto No No Venga ya El ratón está afuera Se reirá como Mickey Dios Buah La trampa de Mickey Ojo Ostras Ostras cuidado eh Cuidado Una película de slashes completamente típica ¿no? Típico asesino Típicos adolescentes Un centro comercial parecía eso Y A darles caza Y es que si chicos Estamos en una época de cambio De yo creo que ya no saben que hacer Y realmente buscan Revolucionar un poquito la industria En este caso del cine Y vamos a ver la de los videojuegos Porque también tenemos un trailer Pero antes de eso os diré Os contaré un poquito La siguiente historia Y es que desde Jonathan Galindo No se recuerda Algo tan creepy Con respecto a este personaje Llamado Mickey Creado por Walt Disney Sí Os hablo de Jonathan Galindo El terrorífico reto viral Del hombre de la capucha Que provocaba la alarma En todo el mundo Pues seguramente recordaréis Ese trending ¿no? O ese O ese challenge Y es que en el video de hoy Os quiero hablar un poquito Del viaje oscuro Que hay detrás de las escenas De nuestro querido personaje De dibujos animados Mickey Mouse A primera vista Mickey es un adorable Roedor lleno de alegría Y diversión Sin embargo Hay una historia más oscura Detrás de su inocente apariencia Sus ojos negros Brillantes y redondos Siempre están observando Parecen inocentes Pero ¿y si están escondiendo Un secreto más oscuro? Mickey fue creado en 1928 Durante la época De grandes cambios Culturales y sociales Tal vez su creación Estuvo influenciada Por algunas de estas perturbaciones El creador de Mickey Walt Disney Tenía un lado oscuro Y misterioso Muchos creen que su personalidad Se reflejó en los personajes Hay rumores de que El personaje de Mickey Mouse Fue una copia De un personaje De dibujos animados Menos conocido Oswald El conejo afortunado ¿Fue Mickey realmente Un robo? En los primeros dibujos animados Mickey no era tan amigable Como parece Sería una personalidad Más traviesa Y a veces incluso mala En una de las primeras películas De Mickey De Mad Doctor Se le ve practicando Cirugías espeluznantes Eso no parece Muy amigable ¿Verdad? Mickey también ha sido acusado De ser el símbolo De control y dominación Después de todo Tiene una presencia importante En la cultura popular mundial Y es que hay algunos Que creen que Mickey Es en realidad Un representante De los poderes oscuros Disfrazado de ese personaje Tan amigable Y adorable Que conocemos todos Y es que recordemos Que en varios episodios Se puede ver a Mickey Realizando rituales Y hechizos mágicos ¿Podría estar conectado Por tanto Con las artes oscuras? Por ejemplo En la película fantasía Mickey juega con la magia oscura Y causa caos ¿Están tratando de decirnos Algo con ello? A lo largo de los años Mickey ha tenido Muchos amigos y enemigos Pero ¿Qué pasa si todos Están bajo su control? Mickey siempre parece Estar en el lugar correcto En el momento correcto ¿Podría tener algún tipo De habilidad sobrenatural? A pesar de todas Estas teorías oscuras Mickey sigue siendo Uno de los personajes Más queridos Tal vez es esta dualidad Lo que lo hace tan intrigante Después de todo Mickey Mouse es solo Un personaje animado Sin embargo Estas teorías nos hacen Cuestionarnos la inocencia De nuestra infancia Pues bien chicos También como decía Al comienzo del vídeo Hay un videojuego Llamado Infestation 88 O Infestación 88 Que ha cambiado el nombre Recientemente Porque Bueno Digamos que poner a Mickey Mouse En el juego de terror Como título Posiblemente Podría conllevar Algún tipo de denuncia O algún tipo de demanda Porque recordemos Que aunque esté liberado El nombre No puedes usarlo Para todos los fines Que tú quieras Así que vamos a ver El tráiler El mini tráiler De este videojuego Y lo comentamos Un poquito ¿Vale? Hola Gracias por venir Tenemos una pequeña Infestación aquí En las instalaciones Uf Uf Es multiplayer además Pero Tenemos algo Mucho más grande Aquí Hay nidos Por todas partes Intentamos encargarnos Pero Las cosas Se pusieron peores Los exterminadores Son nuestra única esperanza Ayúdenos Antes de que Dios Se ve muy guapo ¿Eh? Infestación 88 En Steam Además Está disponible Y es que Mirad El aspecto Es súper creepy Además se ve Un ratón Una rata Mutante Me gusta ¿Qué os parece a vosotros? Ponedme en los comentarios Lo que os parece Todo este rollo de Mickey Porque la verdad que A mí me parece Bastante Interesante Pero antes de continuar Te diría que Si te está gustando mucho El vídeo Dejes tu like Y además Te suscribes Y le des a la campanita Muy rápidamente Que se hace Pues en un segundo Bueno Menos de 5 segundos Tienes que hacerlo 4 3 2 1 ¿Lo has hecho ya? Vale Pues ahora Podemos continuar Un poquito Comentando Cosillas sobre Este gran personaje Que nos deja la historia Y es que no solamente Se han creado Este tipo de juegos Ahora Sino Hace ya unos años Había varios Cortos de terror Basados en este personaje Como veis aquí Como veis aquí En este corto Que no vamos a ver Completo Creado por Theak Company Ya se Mostraba O se manejaba A este personaje En temas de terror Que pinta Por cierto Muy bien Cuidado eh Se oye la musiquita Que bueno Creepypasta Total Esto eh Ostras Mickey Mouse La 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 Bueno a ver El tío Poco me parece Que grita Para lo que realmente Ha visto eh Pero se ve muy Se ve muy Terrorífico eh Muy creepy eh Se viene arrastrando Como Dog Day eh No Ojo que tiene una pistola eh Que bueno ahí eh En la esquinita Puro terror eh Amigo Bueno El final ha sido un poco El final ha sido un poco Un Mickey lento eh Aquí estaba como con Con delay eh El Mickey del delay Bueno no ha estado nada mal eh Mirad este vídeo creepy Que me he encontrado Super creepy Un Mickey enano Con un gato Al lado Tipo animatrónicos Bailando Eso tiene que ser un enano No me digáis que Hay un enano metido Dentro de ese traje Seguro eh Es un vídeo De hace 6 años Y es Ultra re creepy eh Pero que hace Que hace Que hace Me ha dado algo eh Mirad como bajar Las escaleras Por favor Pero que Porque se tumba Y aplaude de lado Está borracho El Mickey Mouse Me gustaría buscar una palabra Para definir Lo que acabo de ver Por ello me gustaría Que me la pusieses Abajo En los comentarios Nosotros una palabra Para definir este vídeo Por favor ya Y si chicos También tenemos Un analog horror De Mickey Mouse O bueno De un Swiss Mouse Vamos a verlo En español Y vamos a ver En que consiste Una vez este fue El sitio más feliz Del mundo Disneyland Un mágico lugar Para divertirse Tanto para niños Como adultos Pero eso era antes Si Es ahora Me arranqué La mitad De mi cara Me apunté Varias veces En mi estómago Y usé Mis intestinos Para colgarme Descubrí Que la felicidad Es una máscara Una que usamos Para esconder Nuestra miseria No existe tal cosa Como la verdadera felicidad Tuve Que cometer Suicidio Porque eso Me permitió Convertirme En algo más Una muerte A cambio De un reencarnamiento Ahora que estoy muerto Puedo matar A toda esa falsa felicidad Voy a hacer Que sean Tan miserables Como deben ser Consideraste la posibilidad De que sin felicidad Encontrarías la paz Cuando ya no tratas De ser falso Puedes por fin Ser tú mismo No te preocupes Yo te voy a matar A tus hijos Vecinos Los maté a todos Pero debo ser el primero Tengo que ser El sacrificio inicial Dios Ultra creepy Este video O sea Es un Mickey Que odia La felicidad Todo lo contrario De lo que tenemos En el pensamiento Cuando hablamos de él ¿No? Pues de aquí crónico Ha traducido Este videazo Que me parece De lo más Perturbador Que he visto En mucho tiempo Mirad cómo termina Un tiempo De dormir Eh Viene la Viene la parca A por él Pasamos Buenísimo Buenísimo Qué miedo da Bueno, bueno chicos Espero que os haya gustado Muchísimo esta recopilación Sobre Mickey Sobre su origen Sobre lo que está surgiendo Ahora Y si os gusta muchísimo Este estilo de vídeos Que podemos ir haciendo Pues cuando tengamos Un poquito más de tiempo Es que perdonadme un poquito Por la garganta Que hoy estoy con unas anginas Tremendas Y con fiebre Pero hoy He querido haceros Este vídeo Y mostraros un poquito Todo esto Tenéis que dejar vuestro like Suscribiros si no estáis Y dadle a la campanita ¿Vale? Y apoyadlo muchísimo Ponlo abajo en los comentarios Que te ha parecido Y si quieres que lo haga Con otros personajes Míticos Tan míticos Como este Mickey Hasta la próxima chicos